Resulta gratificante cuando en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Mártires de las Tunas es tan escasa la presencia de pacientes. Mucho más si ello se debe a los buenos cuidados médicos que reciben quienes por algún infortunio precisan llegar allí para ser atendidos. Entre los méritos de este servicio provincial, sobresale la excelencia del desempeño de cada especialista a pesar de solo contar con tres médicos a cargo. Nosotros tenemos un índice de supervivencia del 98,9% de los niños que llegan a la terapia intensiva que está catalogado como el mejor índice de supervivencia de todas las terapias pediátricas del país. También en la terapia intensiva nosotros tenemos como resultado que el índice de infecciones asociado a la asistencia sanitaria está por debajo de 2, los permisibles hasta 3 y está por debajo de 2. Cuanto antes son sacados del estado de gravedad la mayoría de los niños y niñas asistidos con cuidados intensivos. Oportunamente se trasladan a terapia intermedia donde también reciben óptima atención. En 55 años que cumple en este 2015 el Hospital Pediátrico Tunero, contar con tal calidad de trabajo estimula la confianza de la familia por la atención hospitalaria propiciada a sus infantes. Memphis y Eversley, LTV Noticias.